Investigadores de la Facultad de Agronomía están estudiando el cultivo de stevia con el fin de proyectarlo de manera internacional. El cultivo lo estamos propagando especialmente por esqueje, esos esquejes tienen una duración en vivero más o menos un mes. De ahí pasa a campo, a campo estamos trabajando diferentes densidades de siembra, la que ha dado mejor resultado ha sido 35 centímetros entre plantas y estamos sembrando por hilera, tres líneas de plantas por hilera, entonces tenemos un buen rendimiento. El cultivo en invernadero en Bogotá ha dado buenos resultados, pese a que la planta es propia de clima cálido. Las plantas requieren cuatro podas de formación, entonces estamos generando una poda inicial para generar brotes, formación de ramas, posteriormente esas ramas hacemos otra vez poda, genera otras ramas secundarias y hacemos otra poda para generar unas ramas terciarias que es las que nos van a dar la parte de cosecha. Cuando se trabajó sin poda la respuesta de la planta no fue tan buena, en cuanto al riego también se obtuvieron conclusiones. En este momento que estamos con estos veranos tan fuertes, sistemas de riego por goteo han dado muy buen resultado. Es una planta que requiere agua inicialmente en el establecimiento y posteriormente se puede estar reduciendo considerablemente el consumo de agua. Una planta que genera un buen sistema radical, tiene facilidades de profundidad, entonces puede estar captando aguas de zonas bastante profundas. La stevia se proyecta cada día más en el mundo y la demanda crece frente a una oferta que aún es baja. Colombia ha tenido realmente mucha atracción de los empresarios internacionales. La UEN es atractivo por la mano de obra, la calidad de producto, entonces están viniendo a tentar ver precios y tratando de motivar a la gente para que vendan producto. Colombia está mejor en calidad que países como Ecuador y Perú, que son los que están abasteciendo en este momento stevia. Por tanto, la idea en la UEN es hacer investigación para que el producto que se obtenga sea de alta calidad, incluso se están utilizando técnicas orgánicas. Hay un apoyo para comprar el producido en Colombia de 4.000 hectáreas, entonces estamos en este momento en proceso de mejorar la parte de investigación, ver los problemas en las diferentes zonas en Colombia para garantizar realmente una buena producción para estos empresarios. Para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, informó Magda Paez.